¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil, primera clase. Y hoy, 18 de febrero, este homenaje va para Margie, con mucho cariño de los hijos y del nieto. Es una sorpresa. Así que, vamos con el mariachi juvenil, primera clase. Cuando aclara tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Pero dicen que ando muy helado, que no es suerte de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. Pero, ¿qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo? Pero, ¿qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo? El aplauso maravilloso que se escuche, claro que sí. ¡Sorpresa! ¿Cómo estás Margie, bien? Bueno, el aplauso para Margie en sus 15 añitos, en este homenaje que le brindan los hijos y el nieto, con mucho cariño. En su cumpleaños, así que sin más preámbulo, mi mariachi. Palmas, arriba, eh, eh, eh. Vamos con la palma, 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 arriba, 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 arriba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Y para Margie, happy birthday to you. Que los humblas, we digas, que lo vuelvas a cumplir. Que los sigas cumpliendo hasta el año 100.000. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que quieres descomplir los años. Que Dios te regale vida. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que estás cumpliendo años. Que Dios te bendiga y que nos cumplas. Que Dios te bendiga y que nos cumplas muchos años. Que la victoria tiene que cuidar, que la nena de la vida le matará Y que los cumplan de mi muy feliz, deseamos todos en esta reunión Que los cumplan de mi muy feliz, los que no están hoy Sus familiares llegaron aquí, a compartir esa gran decisión Misión de mamá, misión de papá, misión de mamá, misión de papá Mis solicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mis solicitaciones, que cumplan muchos más Tus hijos, tu nieto con mucho cariño Así que vamos por eso que dice, es mi madre Así que, dice Dice Yo tengo una mejor mujer del mundo Ella no me traiciona Ella no me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre, si yo sufro Ella es la que llora, no lloro Ella es mi escudo Y si no, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo, con toda su nobleza Es tan tierna, que mi vida ilumina Solo ella está, colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Con gusto, le canto mis canciones Al parecerle no me alcanzaría la vida Es que cada reina dueña de mis ilusiones Le canto a la mujer Que quiero tanto Que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción La canción Que hoy daba Dentro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor y tan irrealizo Como el amor de Dios Por eso, madrecita Ese día de tu salito Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto de las aves El lluvia del viento Se abrirán en mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Ese aplauso muy bonito para ella Vamos a continuar con lo mejor de la música Son los intubes de parte de ustedes Esto que dice que amaré toda la vida Sí, señores Y dice Amén Ah, bueno, antes de continuar Mi mamá, venga, te invito a que se tome una foto con nosotros A la luz caiga Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón De mi corazón De mi corazón Tendrá tu vida Tendrá tu vida De mi corazón En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno quedará su fuego De mi corazón Se amará toda la vida El aplauso para usted Sí, señor, vamos a continuar Con el camino de la vida y eso que dice Dice como el viernes y todo va pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen la distancia Después llegan los años juveniles El juego, los amigos, el colegio Que el alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón para cultivar Con los sueños Un ángel nos depara sus perfiles Un ángel nos depara sus perfiles Y en el infierno quedará su voz La fe y la esperanza Los ojos de la unión Que Dios bendijo Alegra el hogar Con su presencia Y a quien se quiere más Si no los siglos Son la prologución De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca, nunca, nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Un ángel nos depara sus perfiles Y pueden alcanzar esa bendición De la manera Con el desarmal Algunos son los de la vida En el frío de la ciudad Colpeamos tu corazón Dios Amor mío que hoy te pido Como le pide a Dios Si llego la venjera es Que estés conmigo Este abanaje para ti conmigo Sabes una cosa No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni si es codo Mi corazón se posó Sabes una cosa No sé ni que es el corto Llegaste de repente Mi corazón se posó Sabes una cosa Sabes una cosa No sé ni si es el corto Te quiero más hermosa y te entrego en la rosa La vida que me da, me da, me da Doy gracias al cielo por haberme conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Y por haberme conocido las estrellas y las heridas Lo bonita que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa Sabes una cosa Está soltero, por cierto Las cosas como son Él se hace así Cocina, cocina Para todas esas mujeres divinas ¡Todas esas mujeres divinas! ¡Dice! Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pinta Algunas palas Y me dijo Es su único compañero Que no hables mi presencia De las damas Me dije que no somos simplemente Hablamos de un mar Que si ayer O miraba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si ayer O miraba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron El hijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Pues siempre lo dejaron Las mujeres Yo ando con el alma Echa pedazos Mas nunca le reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Y es que las horas Más hermosa de mi vida Se pasaba al lado De esta dama Muriamos la vida De las caminas Y nunca lo traíamos Y nunca lo traíamos Como dice Como que eres No quiero un camino Como que no quiero un camino Que adorarlas Como que eres Mamacitas de mi vida Si no quiero un camino Que adorarlas El aplauso Maravilloso Seguimos Paramos Seguimos Paramos Vamos con la palma 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 Liva 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 ¡Liva Liva 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 Pala ¡V better Pala 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 K Pala ד D ¿Si ¿Si Ya Liva K ¿Así ya? Pues la mía, esto es la mía, sí ¡Ay! ¿Listo? Mi Margie Y ahora sabe que no me quiere ¿Qué me ofrece? ¡Ay! Mi Margie Mi Margie Mi Margie, mi Margie Es el nombre que frie... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Y hago otra vez? ¡Ay! 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 ¿Se han visto la película chiquito pero peligroso? ¿Qué tan peligroso es chiquito? Y en mis días y en mi noches Y hoy en mi noche Y hoy en mi sueño te condeno Yo te digo A ustedes no les gustan los chiquitos, ¿cierto? A nosotros también Y todos diciendo Ay Mi maría Para el mariachi ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Lo sé mi amor, sí estoy muy rico El aplauso para el mariachi Que venía de primera clase Los únicos mariachis que se quitan la ropa por dinero Mi amor, te voy a hacer entrega De esta postal Para que la pegas en el techo Y cada vez que la veas te acuerdes de mí Y también te voy a hacer entrega De este hermoso mundo Para que te tomes ahí el chocolate El tinto ¿Sí te gusta? El peto ¿Te gusta el peto? Sí, 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 sí Bueno, regálenme un abullo ¡Una abulla! De esta manera los dejamos Síganla pasando bueno Hasta una próxima oportunidad Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, OnlyFans Ah, busquenlos mamita Síganos como mariachi juvenil primera clase Chau, chau Hola amigos, ¿cómo están? Hola Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Gracias por ver el video